Dice, una hoja de papel tiene que contener 18 centímetros cuadrados de texto Los márgenes superior e inferior han de tener 2 centímetros cada uno y los laterales 1 Calculo las dimensiones de la hoja para que el gasto de papel sea mínimo, o sea que la área sea mínima Entonces tengo una hoja Y yo sé que voy a tener Los márgenes superior e inferior 2 centímetros, o sea que me voy a comer 2 por aquí Y me voy a comer 2 por aquí Y los laterales 1, me voy a comer 1 por aquí, me voy a comer otro por aquí Y el área de esto Tiene que ser 18 centímetros cuadrados Entonces, ¿cómo gasto menos papel? ¿Qué le llamo x a qué le llamo y? Pues yo le voy a llamar x para cambiar la solución que hay Que es por hacer otra cosa, ¿sabes? Le llamo x a esto Y a esto Entonces el área de base Esto es 1 y 1, x más 2 Si esto es x, esto es 1, esto es 1, va a ser x más 2 Y si esto es y y esto es 2 y 2 Ah, pero eso es el área de todo Yo quiero el área de esto nomás Ya está Entonces, esto es el área Y esta es la función, la expresión que me relaciona la x y la y Despejo la y por ejemplo Y de ahí me sale que el área es ¿De acuerdo? Queda x, queda 18 Más 4x Más 36 partido de x más 8 ¿Cómo sale eso? Tu, tu, tu Buena Thank you very much Entonces hago la derivada Y me queda esto Ya, la derivada de 1 partido de x Es menos 1 partido de x cuadrado Esa te la sabes O me pongo el traje este Y me cabreo ¿Vale? Así que Es que no puede ser, no puede ser Y da más 3 y menos 3 Obviamente Menos 3 no puede ser Pero de todas maneras En el examen tienes que demostrar Que es un máximo Recoger 0 Recoger 4 Lo sustituido en la derivada El 0 en la derivada No lo puedo sustituir Por nada, me cojo el 1 El 1 Te da negativo ¿Vale? Y el 4 Queda positivo He dicho máximo No mínimo Hay que demostrar que es un mínimo Y lo es Un poquito químico Que es un mínimo